Te presentamos el nuevo Samsung Galaxy Aze. Samsung Galaxy Aze es conectarse. Samsung Galaxy Aze es diversión. Samsung Galaxy Aze es hacerlo todo. Samsung Galaxy Aze es tenerlo todo. Bienvenido al mundo Samsung Galaxy Aze. Diseñado para ti. Es smart. Es Samsung. Un miembro de la lista de Izquierda Unida en la Roda, Paco Serrano, investiga en estos meses el paso de brigadistas internacionales por la Roda durante la Guerra Civil. Si podemos sacar la máxima información posible y hacer algún tipo de acto, de homenaje, y contar con algún grupo, alguna asociación de Albacete, y que esto no, por lo menos, que se le dé un honrado homenaje a esta gente que vino a luchar y no era su país. No era porque ya se consideraban ciudadanos del mundo y querían luchar contra la opresión de este tipo de gobiernos. Según los datos con los que cuenta esta formación política, la primera brigada internacional, decimoprimera brigada mixta, se constituyó como tal en octubre de 1936 en la Roda. Fueron tiempos en los que personas llegadas de todo el mundo vinieron dispuestos a morir por defender sus ideales de izquierdas en la contienda nacional. En octubre se hizo aquí una... vinieron brigadistas internacionales aquí a Albacete, y estuvieron en Talazona, en Madrigueras, y en la Roda no estuvieron, cuando tenían que haber estado también, porque también aquí hubo un destacamento de ellos. Pero nosotros no sabíamos que aquí había habido eso, pero un compañero nuestro, Paco Serrano, pues ha investigado y ha visto, ha hablado con un director de cine y con italianos, y ha descubierto, pues sí, que había aquí esto, y los de la memoria histórica, la asociación de memoria histórica, también tiene nombres de gente que... Referencias. De referencias de cosas de esta, y todavía están investigando. El compañero este que lo descubrió, pues le chocó, le sorprendió, que aquí también había sido uno de los sitios donde habían estado, y nadie había dicho nada de los demás que habían estado investigando esto, porque claro, la tradición aquí está en que está la zona de La Mancha y Madrigueras, y Villamalea, que es de los sitios donde más... Pero en la Roda creo que fue el primer sitio de todos, ahora, además. Donde llegar, ¿no? De estrategia, sí. En la Roda estuvo el Batallón Comune de París, con unos 650 brigadistas franceses y belgas, con su comandante Guido Pichelli al frente, quien falleció en Guadalajara, siendo homenajeado en el Teatro Cervantes de la Roda en enero de 1936. Hay una película sobre Guido Pichelli que se llama Il Rivel, Il Rivel, una película italiana de un director italiano y con el cual estamos manteniendo contacto ahora mismo. Como también estamos inspeccionando un poco los archivos, las actas de plenos del año 1931, en esos años en los que comenzaba la Segunda República. Las brigadas internacionales estuvieron formadas por voluntarios de todo el mundo que vinieron a luchar en la Guerra Civil Española al lado del bando republicano, instalando su cuartel general en Albacete. Se calcula que llegaron unos 50.000, de los que 15.000 fallecieron en la contienda. ¡Gracias!